¡Hola! ¿Qué tal queridos aficionados de tu programa Juan Zarate Photochar? Vamos a comentar lo que fue la primera reunión hípica de la temporada 2022 este domingo 2 de enero del 2022 en el Jockey Club Hernández Chino y Coto se vestieron de Reyes Magos y nos regalaron una importante reunión hípica muy buen marco de público, muy buena asistencia de los participantes vamos a vivir esta gran reunión hípica pero antes aclaramos que las últimas dos carreras no se corrieron debido al mal tiempo debido a las lluvias pero estaban completas dichas competencias vamos a disfrutarla la primera carrera 300 metros se fue el 5 y se fue el 6 Sleep Planes La Cala de la República La Cala de la República Suelta aficionada ¡No, ya no, ya no, ya no! ¡No, ya no, ya no, ya no! En esta primera carrera se impuso el número 2 Catrina, segundo el 1 Atractiva, tercero 9 Juanita, ganó por medio cuerpo Del segundo al tercero, un cuerpo La entrena Cuchu Sánchez, su jockey Elvio Rivero El Estud del Rancho, Crucecitas, tercera Vamos a la segunda competencia 325 metros Corrieron todos 1.000 pesos para reemplazo 4.000 en reemplazo Van Mezquira 22.000 pesos para reemplazo 2.000 pesos para reemplazo En esta segunda carrera sobre los 325 metros, gano el número 3 Sapukai, segundo el 1, la entrerriana, tercero el 2, reemplazó, gano por cuatro cuerpos, del segundo al tercero varios cuerpos. Lo entrena Tati Díaz, su jockey, Emiliano Duré, el Stutt La Penca, el diamante. Llegamos a la tercera carrera, 475 metros, donde se fue el número 1 y el número 4. Tercera carrera, 475 metros, corre La Turraca, Potrocerrano, Calamar, Glodiglú, Gran Amigo, Lorcarra, Juan Milen y La Clarita, arrimando 500 metros. ¡Gracias! 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 Ganó el 8, Lor Cardal, segundo el 2, La Turraca, tercero el 7, Gran Amigo. Ganó por un cuerpo, del segundo al tercero, un cuerpo y medio. El ganador es entrenado por Ivana Lárez y Javier Albornoz, su jockey Gustavo Sánchez, el Estud Los Locos, victoria. ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Ve acá! ¡Venga el viejo! ¡Ven Chrome! ¡Ven que tu viejo! ¡Venbre! 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 Aras la gran ilusión Sangre pura de carrera Ventas permanentes de productos Hijos de Emperor Richard Hijos de Lequén Lequén es un ganador nato, cuya elegancia y excelencia son ya parte de la historia. Comienza en 2020 su carrera como padrillo, un nuevo capítulo que lo encuentra listo para deslumbrar y forjar nuevas victorias. Contactos, Pablo Castellaro, 0343 417 1700 Harás la gran ilusión, Entre Ríos, Argentina Harás la tutina, la sangre del futuro Presenta sus dos padrillos, Claro Oscuro por Mutagdín y Comodora Y Humor Ácido por Emperor Richard y High Tumor Contactos, 0343 15 62 06 273 Oval, 0343 15 40 60 390 Desde Aldea San Rafael Crespo, Entre Ríos Harás la tutina, apoyando el turf entrerriano Avena Tornado La mejor calidad Titular, Juan Martín Quino 2 Contacto, 03435 15 41 57 84 Nogoyá, Entre Ríos Avena Tornado, apoyando el turf de Entre Ríos Arás la llangonea Cría de caballos, sangre pura de carrera Desde General Galarza, Entre Ríos Para todo el país Contactos, 03444 15 62 48 14 Pablo Navoni Oval, 03444 15 62 21 89 Sr. Fabián Navoni Arás la llangonea Apoyando el turf de Entre Ríos Seamos a la cuarta, 320 metros Se fue el 5 2 pesos para Margarito ¿De cuál de 3? 1,500 4 Maribán 500 Alguien de Luis ¿Quién? Lo que tienes Soledad 9 ¿Quién? 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 Tengo el 5 Ombra de carrera ganó el 3 manuelito segundo el 2 mandúe tercero el 6 tatucito el ganador es entrado por aquí a luz a su show que hay chavito doy el stud el eduardo bajada grande vamos a la quinta 300 metros en esta prueba corrieron todos la puta que lo parió es el primero el 4 viña de balbo segundo el 1 meteoro tercero el 3 panchito es entrado por milton paraguayo su show que el walter acosta y listos los porcinos hernández nos vamos a la sexta carrera de hernández 500 metros en esta prueba se fue número 6 800 elegantes los llevo de vuelta van de coty dale un saludo y y y y y y y y ¡Gracias! Gano el 2 Elegante Segundo el 3 Vicha Perfect Tercero el 1 Ciudad Brava En esta competencia es entrenado El ganador por Maxi Y Juan Aymone El Yo-cay Lilo De Marre El Stud Los Amigos de Victoria ¡Arriba y gato de Joramá! Llegamos al séptimo turno de esta gran reunión hípica disputada en el Shockey Club Hernández, esta gran fiesta turfística que organizaron Chino y Cotto. Vamos a este turno, al séptimo 400 metros, se fue el 4. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 1.500 para Julliver. 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 de Don Cristóbal. Esta ha sido la gran reunión hípica que organizó el Jockey Club Hernández este último domingo 2 de enero del 2022 y recibieron el año muy exitosamente Chino y Cotto que ya anunciaron una nueva reunión hípica para el Jockey Club Hernández para el domingo 23 de enero del 2022 donde quedan todos invitados. ¡Gracias!